saludos mi gente aquí Freddy LaCruz nuevamente con la descripción del G-Phone Droid ahora mismo como podrán observar tiene una pantalla protectora que tiene varias letras encima de él pero vamos a tratar de hacer este vídeo enseñando cómo se ve este aparato aunque tenga esa pantalla protectora encima de él con diferentes cosas no se preocupe como usted podrá observar tiene una pantalla de High Definition de 3.5 pulgadas diagonales tiene una plataforma Android que es sumamente rápida porque este teléfono es dual core tiene doble procesador en pocas palabras funciona verdad con varios procesos a la misma vez corriendo que puede ser más de una función lo que se conoce por ahí como multitasking pero no solamente eso sino que corre de una manera sumamente rápida en ocasiones he tenido personas que han comparado este teléfono a un Apple iPhone 4 y se han sorprendido al ver qué tan rápido corre este teléfono en comparación a uno de la marca Apple no solamente corre más rápido 1.5 veces más rápido verdad que el iPhone 4 en las pruebas que nosotros hemos hecho pero el precio es la mitad de lo que costaría un iPhone 4 que usualmente está en el mercado a 700 y 800 dólares un iPhone Hero te puede costar desde 200 a 300 dólares ahora como ustedes podrán observar tiene una funcionalidad verdad tiene lo que se conoce como el Twitter tiene Skyfire que es un procesador de un browser que usa los procesos fuera de el teléfono como tal y lo utiliza en los servidores de la compañía minimizando el consumo de data que uno tiene en el teléfono y maximizando la experiencia web en el producto ahora en YouTube obviamente todo el mundo conoce lo que es YouTube tiene tu Gmail Google Maps tiene juegos adicionales de una aplicación de battery saver que es una aplicación que uno puede prender para que la batería del teléfono te dure bastante pero como ustedes pudieron observar este tipo de teléfono siempre trae doble batería porque en electrónicos PR siempre le damos más por menos a todos nuestros clientes ahora vamos a ir al home como ustedes pueden ver observar aquí en la parte de abajo hay un botón de back este es el de menú en el menú usted puede ver diferentes notificaciones puede añadir y quitar aplicaciones por ejemplo en una plataforma de sistema operativo Android como la que usted está observando ahora mismo si yo le quiero añadir una aplicación simplemente tengo que mantener oprimida la pantalla por uno o dos segundos me dice que usted quiere añadir en esta ocasión verdad tenemos este teléfono en español lo puede cambiar a un sinnúmero de lenguaje tanto inglés como ruso diferentes tipos de en este caso yo quiero modificar documentos como word excel y powerpoint y le pongo lo que conoce como documents go hay varias aplicaciones totalmente gratis en el mercado de android para manejar documentos y archivos de office como excel y powerpoint para la persona que siempre se quiere mantener conectado verdad con su negocio con su trabajo también tenemos el calendario en el cual se puede sincronizar con su calendario de google si usted tiene alguno tenemos el sistema de mensajería donde podemos hacer y enviar el mensaje tenemos varias aplicaciones como lo que se conoce como el car home un sistema de gps navegacional que tiene de prototipo google tenemos aplicaciones como el facebook el ebuddy que es un messenger que se sincroniza con tu mesen con tu yahoo con las redes sociales para que tengas todo en un solo sitio todo sincronizado bueno mi gente como ustedes pudieron observar este teléfono sumamente rápido de una calidad increíble cámara frontal cámara en la parte trasera representando siempre el mister android y es un teléfono que dual core por el precio de este modelo muchas personas pagan 700 800 dólares por teléfono de esta magnitud ahora en electrónico pr siempre tenemos al consumidor con nosotros y por esa razón nosotros siempre tenemos unos precios sumamente competitivos para ello así que mi persona le exhorto que entren a nuestra página de electrónico electrónicospr.com electrónicos puertorico.com para que siempre obtengan el mejor precio del mercado me despido le habla freddy de la cruz y espero que pasen muy buenas tardes